No se pueden perder en unos minutos mi transmisión en vivo desde el lugar en donde tomé la fotografía, la Casa de los Fenómenos. En el sur de la ciudad hay una casa en donde el rechazo, el maltrato y el sufrimiento quedaron para siempre grabados en sus paredes. ¿Ves algo? No. ¿No se da algún defecto en la cámara? Sí, sí, sí. Está cañón, Ali. Y quien se atreve a irrumpir en el lugar sufrirá el mismo destino de sus antiguos moradores. Oigan, amigos, pues acabamos de adentrarnos en la Casa de los Fenómenos. Sin permiso, que conste, porque queríamos checar qué onda con lo que había aparecido ahí en la foto que me tomé. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es la Casa de los Fenómenos? ¿Vamos a pasar por ahí? ¿Qué es la Casa de los Fenómenos? ¿Un juego de feria? Es una casa que estuvo abandonada. Dicen que en las noches se escuchan ruidos y lamentos y así. ¿Y qué se supone que hay ahí? Ay, no sé. Obvio nunca entramos, ¿verdad? Me late. ¿Vamos? Vamos. ¿Jalas a uno, cuñado? Sí, de todas maneras vamos a pasar por ahí. Vamos. ¿Y por qué le llaman la Casa de los Fenómenos? Supuestamente dos hermanos se casaron y viven aquí. Y tuvieron dos hijos deformes. Para nada parece abandonada, ¿eh? Ay, seguramente es un trabajador. La estuve remodelando hace poco. ¿No? Hace un buen terminaron la obra. ¿Eh? ¿Qué hace? Aguanta. Vamos a ver qué. Que es propiedad privada. Amor, tu hermanito es súper respetuoso y bien portado. A ver, güey. No sabes lo que pasa aquí. Mejor lo dejas así. Vamos. Oye, tranquilo, bájale. ¿Se quiere? No sabes. A ver, llámalo. ¡César! 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 ¡Vamos! ¡Guau! ¿Qué? Subí algo al videoblog de la Casa de los Fenómenos y entró un madral de gente. A ver. Son muchísimos, amor. Algunos idiotas dicen que edita la foto. ¿Por? ¿Qué tiene de rara? Cheque en la ventana. Les dije que había algo ahí. Hay que ir a ver qué onda. Esto se va a viralizar súper rápido, amor. Ya sé. Tú no vas a meterte ahí, Alejandra. Esa casa... Esa casa es propiedad privada. Ay, Juan. Bájale. No la saques, cuñado. A ver, Alejandra. Quedamos. Encontrarnos con mamá al rato. ¿Tú no te vas a meter ahí? Sí, amor. Tenemos que ir a ver a mi mamá. Quiere conocerte. Pues ahí está. Mejor dile que vea mi transmisión en vivo y me dé un like. ¿Vale? Perdóname, amor. Pero vamos después. Ok, te veo el rato en casa, mamá, ¿sí? Cuídate. Qué lástima que tu hermanito no te deje ir a la casa esa. ¿Crees que voy a echar a perder una oportunidad así para que consiga seguidores? Obvio, vamos a ir. ¿Me estás hablando en serio? Claro. De a un... Oigan, amigos, no se pueden perder en unos minutos mi transmisión en vivo desde el lugar en donde tomé la fotografía, la Casa de los Fenómenos. Oigan, les prometo que la foto no está editada, así que pues vamos a checar a ver qué pasa. ¿Ves algo? No. ¿No se da algún defecto en la cámara? Ay, Ale, ¿y eso qué? La gente ya está hablando de eso. Ya lo compraron. Solo hay que entrar a grabar la casa y listo. ¡Guau! Está cañón, Ale. No, macho. Pues, amigos, nos aventamos aquí a la Casa de los Fenómenos. Sin permiso, ¿eh? Que conste. Porque queríamos checar qué onda con lo que había aparecido ahí en la foto que me tomé. Ale, Mira, al parecer ahí cortaban las cabezas de las personas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, aviéntate. Pues, sí está cañón todo esto, ¿eh? Porque el ambiente, el lugar, el espacio, sí se ve algo aturdido, así como de que hubiese pasado algo. ¡Guau! Ven. Síguele, Ale. Qué lugar tan extraño. La neta que, aunque el lugar está muy padre, sí está escalofriante, ¿eh? También hay un olor muy extraño. Sí. ¿Esos eran pasos? Igual los imaginé. ¿Entramos? Pues, sí. Esto se ve súper interesante Está muy oscuro Algo escalofriante, ¿no? Guau Amigos, chequen esto Acabamos de llegar al sótano De la casa tenebrosa La casa de los fenómenos Y de verdad sí se siente escalofrioso ¿Qué tal? ¿Qué tal está el lugar? Horrible Esto está de locos Oigan Amigos, al parecer estas Güey, no voltea Al parecer estas Eran las familias que habitaban esta casa Está muy extraño porque Las fotografías están intactas Puta ¿Todo bien? Se fue la señal Carajo Mis followers deberían estar viendo esto ¿Sabes cuántos likes estoy perdiendo en este momento? Mira esto Son ellos, ¿verdad? Los raros que vivían acá Creo que sí Les hubiesen puesto una bolsa de papas Funciona con la gente fea No te burles, pobres niños Parece que tenían una malformación Me imagino lo que habrán sufrido Más en esos tiempos En el centro de rehabilitación Trabajé con niños que tenían Una malformación de nacimiento Y... ¿César? No es chistoso, ¿eh? Ya no manches con tus brumitas Dale, espera, soy yo Sabías que era yo, ¿verdad? No, menso Casi me da un paro cardíaco ¿A poco no parecía uno de esos fenómenos? No, pareces idiota haciendo eso No les digas así ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí había un carrito de madera Ay, ya me la quieres aplicar No Te juro que aquí había un carrito de madera Bonita, eso de chorear así no se te da No estoy bromeando, ven Ahí está Yo... Yo lo puse ahí, Ale ¿Qué? Sí, para... Para asustarte un poco No, no es cierto Primero lo vi aquí Y luego lo vi allá ¿En serio? Vamos a seguir explorando, Ale No, amor Mejor vámonos Ay, eso no es nada A mí no me gusta esto Ale, ¿sabes lo importante Que es esto para mí? No había tenido followers Hasta hoy como De verdad En ninguna época del año Los he tenido Amor Mi hermano tenía razón No debemos estar aquí Ale, tu hermano es un teto Yo te voy a cuidar No voy a dejar que nada malo te pase, chiquita Por favor Vamos, ¿sí? Hay que seguir explorando Aguanta, ¿a dónde vas? Esta casa tiene una energía súper pesada No sé cómo explicarlo, pero... Siento el dolor, eso es mío Y es en serio No como de tus churros Para conseguir seguidores Ya vámonos Amor Ya vimos que todo está bien Aparte te voy a cuidar Mira Ya tengo señal Amigos Regresamos a la casa de los fenómenos Porque Pues al parecer Ni la señal va a poder con nosotros, ¿eh? ¿Qué onda con esto? Oigan, chavos Hace un rato bajamos A El sótano de la casa Donde encontramos Fotografías de Una familia Con su cara rayada Todos tenían la cara rayada Y Algunos con máscaras Está bien denso el ambiente en este lugar Huele bastante mal también Lo más extraño que nos ha pasado es que Encontramos un carrito que se movía solo Ale ¿Tú qué vives aquí? ¿Qué onda con esto? Dicen Que el dueño anterior de la casa Se encerró en este lugar Tratando de Huir De los espíritus Que habitaban aquí Y se volvió loco Según la gente Se escucharon gritos Cómo se rompían las cosas Y llamaron a la policía La policía llegó al lugar Y encontraron todo ensangrentado El dueño se había cortado las muñecas Se lo llevaron A un hospital Y desde entonces No se ha vuelto a saber nada ¿Se cerró su hogar? Oigan amigos Esto no es broma Está pasando de verdad No estamos jugando Es en serio Usted no es nada ¡Adiós! ¿Qué fue eso? A lo mejor Y si hay trabajadores ¡Javi! Se fue la señal Y ya no tengo los views ¡Deja de pensar En tus pinches seguidores! ¡Tenemos que salir de aquí! No hay nadie A lo mejor Sí, sí ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Qué onda, Pepe? ¿Qué hubo? A ver, cuéntame. ¿De dónde me dijiste que transmitieron? ¿Me lo puedes enviar, por favor? Te alegreses, ¿eh? Bye. Pues amigos, nos aventamos aquí a la Casa de los Fenómenos. Sin permiso, ¿eh? Que compren. Porque queríamos checar qué onda con Luque. ¿Qué onda con Luque? 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 ¡Alejandra! ¡César! ¡Ven! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡César! ¡Ven! ¡Ven! ¡Alejandra! ¿Estás aquí? ¡Ven! Clásico. Sin sueño. ¡Alejandra! 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 Contesta, Ale, por favor. ¡Suscrjón! ¡Bien. riqueza No, 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 no. No, no, no. Yo no quiero problemas, ¿eh? Yo solo vine por mi hermana. ¿Dónde está ella? ¿Está bien? ¿No le hicieron nada? No, 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 espérate, a ver. No, no, tranquilo. No, espérate, a ver, no. ¡Ale! ¡Ale! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¿Cuándo quieres? ¿Quién? En mi casa. Vamos a ir a un acuerdo, ¿sí? ¿Sí? ¿Alejandra? ¿Alejandra? ¡No! 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 Tranquilo. Perdón, no nos advertiste de esto, perdón. Olvídalo. ¿Dónde está Alejandra? No sé, estábamos escapando y de repente aparecí inconsciente. ¿Cuántos son? Son dos. En ese fue el último lugar en donde vi a Ale. Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Se la llevaron o ocurrió? Son horribles, no sabes. A ver, dime, dime, enfócate, dime. ¿Se la llevaron o qué? Tenemos que irnos. A ver, yo no me voy sin mi hermana. A ver, dime, enfócate. ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? Tenemos que irnos, tenemos que irnos, tenemos que irnos. César, es tu novia, César. Es tu novia. No, no me voy a volver a bailar, no. No, no me voy a volver a bailar, no. No, no me voy a volver a bailar, no. No, no. César. No, no, no. Claudio. 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 Imagino lo que habrán sufrido. Claudio. 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 Ben? Luis? ¿Eres tú? ¿Dónde está mi hermana? Ayúdame, Juan, por favor. Juan, ayúdame. Juan, fue horrible. Juan, no sabes las cosas que me han hecho. Juan, ayúdame. Juan, ayúdame. ¡Lláganme a mi hermana! ¡Ale! Está muerto. César está muerto. Lo siento. Coriquilla. Tenemos que ayudarlo. No podemos dejarlo así. No, no, no. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! No, no, no. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Perdóname, Luis. No pude regresar. Pero quería dejarte. Lo siento, Luis. ¿Qué pasa? ¿Quién es Luis? Entramos a la casa. Recorrimos muchos lugares y llegamos aquí. Al sótano. Y cuando empezamos a ver la foto, Luis empezó a burlar de ellos. Dímido de solo, Luis. No pude regresar si el sol muero, vamos tal vezakamos con otro sap. Lo sé. Qué pasó. ¡No, no, no! Cresma, no déjame una pausa por attack. 무� periods de semana y aprovecha y me voy de iniciar a la casa con tro bitым hasta el teradignano. Cresm-cresm-cresm-cresm-cresm-tresm-cresm-cresm-cresm-cresm-cresm-autospu. Soi todo el tiempo. Y Luis gritaba y pedía mi ayuda. Y yo tenía mucho miedo y me fui y lo dejé ahí. Nunca me perdoné el haberlo abandonado. Pero es que tenía tanto miedo con esos monstruos. No le sigas así. Sufrían mucho también. Pero mataron a mi amigo y yo no hice nada. Ellos no son personas, ellos son como... Lo sé. Las almas de esos chicos que siguen aquí. Nos encontraron. Tranquila, tranquila. A ver. A ver. Yo los voy a entretener y tú te vas corriendo por la salida. No, no voy a dejarte aquí. Ale, por favor. Ven. Vamos por acá. Debe haber otra salida. César, ya no está el cuerpo de César. Tiene una posibilidad de que esté vivo. No voy a dejarlo aquí. A ver. Si quieres vivir, nos tenemos que ir ya. ¿Seguro? Vas a cometer el mismo error dos veces. Primero con tu amigo. Y ahora con mi novio. Las máscaras. Son las mismas que en la foto. Seguramente sus padres hacen que se las pusieran para no verles las caras. Estas máscaras nos las poníamos Luis y yo de chicos. Y nos burlamos a esos... esos muchachos de los horribles que se verían sin ir expuestos. César se burlaba mucho de ellos. Pero él es un adulto, tú eras un niño. Ale, tú no has hecho nada. Quizá te dejen salir a ti. Si saben que ya no los ves como fenómenos, sino como personas. Y que entienden su dolor. Estoy segura que vamos a salir de aquí. Tú no puedes saber eso. Lo que estamos viviendo es para que entendamos su dolor y lo mucho que sufrieron. Cómo la gente y hasta sus mismos padres los maltrataban. Ok. Si quieres que los confrontemos, que les digamos eso. Vamos. Pero primero tenemos que encontrar a César. ¿Por qué ella no está ahí? Creo que sé dónde está. Vamos. ¿Qué? Te lo dije. Tal vez era lo que les decían sus papás. Según la leyenda, les avergonzaba que la gente los viera. Igual tratan de contarnos su historia. Juan, vamos a estar bien. Siento que nos están siguiendo. Camina, ven. Y César, dijiste que sabías dónde estaba su cuerpo. César es uno de ellos. No va a salir de esa casa. Me estás diciendo que sigue vivo. A ver, te quise decir que posiblemente nunca encontremos su cuerpo como pasó con Luis y con estos chicos. ¿Tú sabes qué pasó con ellos? Sí. Dicen que sus padres los mataron cuando apenas eran mayores de edad. Que nunca les dieron sepultura a su cuerpo. ¿Tú sabes dónde pusieron sus cuerpos? Sí. Dicen que sus padres le dieron último castigo y los enterraron vivos. Tras estos muros. Perdónenos. No queríamos entrar en su casa ni burlarnos de ustedes. Debieron tener una vida muy difícil. Pero mi hermana no tiene culpa de nada. esắpador. columnista. Dios, te pedimos por las almas de estos pobres chicos. y por el alma de Luis y de César. ¡Jaben! ¿Funcionó? No sé. Vámonos. 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 Juan, 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 ¿qué pasa? Juan. ¿Qué pasa? Juan. Ale, vete. Alej, Juan. Vete, Ale, vete. Por favor, no me detiene. Juan. 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 Todo aquel que ha rompido en esa casa para burlarse de sus antiguos habitantes ha sufrido las consecuencias y nunca se les ha vuelto a ver. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.